hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal ya por fin tengo instalada la la demo está gratuita que sale todos los años del fútbol pes 2020 lite vale puedes disfrutar del partido local mientras se lleva a cabo la instalación bueno se me ha instalado solamente la primera parte de la descarga que son aproximadamente unos 4 gigas ten en cuenta que algunas funciones como la selección de equipo en los comentarios estarán restringidas en este partido pero podrás utilizar los modos y funciones una vez se haya completado la instalación quiere jugar el partido un partido local sí es que tengo mucha ganas de probarlo y no puedo esperar a que se me descargue entero así que nada vamos a jugar como locales que vale que es sólo nos da la opción de elegir entre portugal y argentina están muy igualados los dos vamos a elegir portugal y nada visitantes pues argentina tampoco nos da más más opciones pulsa derecha durante el corno para seleccionar la estrategia de corner en corto vale no va a saltar copyright porque no le ha quitado la música pero bueno da igual cada plantilla de tu club juega partidos contra otros usuarios no os preocupéis subiré otro gameplay hostia como se ve no con comentarios que espero que se descarguen y así podamos apreciar un poquito más este juego en profundidad como veis es que en gráficos es que le mete un palito en al fifa pero impresionante vale chicos madre mía como se ve voy a dejar la intro para que lo veáis porque se merece la pena bueno un partido amistoso lo vuelvo a repetir solamente con el 11 por ciento del juego descargado bueno hay mucho más bueno 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 yo Luego he visto que puedes comprar, lógicamente puedes comprar cosas como en los juegos que hay que son free to play, o puedes comprar equipos de fútbol enteros, creo que es por un euro creo que vi, pero bueno, aquí lo importante es poder ver lo que podemos hacer y tal, y si realmente te gusta comprarlo, no comprar packs individuales sueltos porque no merece la pena. Vale, yo hago Félix, Ronaldo, William, la formación del 4-4-2, vale, ve a menú de pausa, ayuda a seleccionar una campana en la lista de movimientos para ver los controles nuevos actualizados como regate en una baldosa. Vamos a continuar, nueva cámara, las opciones de cámara predeterminadas son estudio, puedes cambiar la cámara en menú pausa, opciones cámaras, vale, eso sí lo sabía. A ver si tenemos aquí los controles un poquito. Lista de movimientos, eso es, vale, 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 ataque. Regate, vamos a ver los regates. Aquí esto es lo que quería ver, vale, pase raso, pase bombeado, R2, pase alto R2 y círculo, vale, pase en profundidad. Bueno, de momento nos quedamos con lo básico, vale, centro, vale, tiro, vale, vaselina, esto no ha cambiado, y un disparo controlado, vale. Todo esto no ha cambiado. De momento empezamos con esta cámara, que es la cámara que viene predeterminada. Ahí pasa en profundidad, bueno, voy a ir probando un poco. Patadón, bueno, bien, 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 bien. Muy bien, eso sí que es un paso adelantado. Ah, ya he leído el pensamiento. Faltan, faltan, faltan los comentarios, falta prender regates, tal, bien, bien, bien. Corner, bien, buena, 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 buena. Qué robada de cartera, eh. Otra cámara, chicos, vamos a toda otra cámara. Opsiones de cámara. Amplia dinámica. Vale. Otro corner, ah, qué mal despeje, tío. Ahora sí. Joder. ¿De qué me... Uf, tía, qué paradón. Me está encerrando, me está encerrando. Lo estoy notando que me está encerrando atrás. Ese tiro les ha salido muy centrado, pero si les llega a haber salido un poquito más abierto, vamos. No, uf. Otro corner. Llevan tres corner en menos de un minuto. Vale, yo no... No presiono muy ahí en zona. Vamos a ponerme la caja de nombre. ¿Tienes todo? ¿Tienes todo? Qué buena. Joder, tío. No salgo de aquí, eh. Y bueno, lo de la posesión ridícula. No la estoy tocando. ¡Ah! ¿Falta? Falta, no me jodas. No me saqué la tarjeta amarilla, tío. Qué fuerte, pero... Bueno. ¡Ja! Yo no me cumplí con defensa. Estarán a nivel medio. ¡Pfff, vamos! ¡Eh! Tanto va a cantar a la fuente que, claro... Vale. No, 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 no. No queremos ver la repetición. No. Vamos a poner otra cámara. Una cámara de estadio. Y ahora sí, venga. Vamos a por ellos. Buf, qué mal. Qué mal. Qué robo. Qué fallo, tío. No me jodas. Joder, Leo Messi. Leo Messi se va a hartar, tío. No consigo pasar de medio campo, ¿eh? Esto es increíble. Ahora sí. Bueno, si remonto... Será... Épico. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué mala suerte, Dios! ¡Qué mala suerte! La primera llegada... Palo... Que termina en córner. Espectacular. ¡Eh! Banda o córner. Córner. 2-1, chicos. 2-1. Salido fatal. Ahora veamos un poquito aquí los controles. Porque quiero ver a... Algún regate. Joder, he llegado yo antes, ¿no? ¡Joder! ¡Bien! Ah, no he dicho nada de la vibración. La vibración mola un montón. Consejo. Causa fallos en el golpeo. La probabilidad de que falle en el golpeo o pierda el control del balón es mayor en estas situaciones. Cuando regatea en velocidad. Cuando intenta golpear el balón sin haberlo controlado antes. Cuando intenta golpear... Venga, vale, sí. ¿Qué no es? Regates, tío. Ayuda. Lista de movimiento. Lista de movimiento. Nada común. Aquí. ¡Buff! L. Control sin balón. Regate rápido. Vale. Bien. Me ha soltado Bien Joder Este partido hay que ganarlo Hay que ganarlo, como sea Bien, bien, bien Ahí, ahí, ahí Te veo ¿Quién me apoya por aquí arriba? Muy bien Joder, qué guay Mira qué centro Solo estás, tío Muy lejos Está muy lejos Tenías que haber controlado Joder, está muy lejos Pero bueno Se van viendo cositas Hemos visto ya tres cámaras Hemos visto ahí Cómo ha sabido aguantar la pelota Que llega un compañero Hemos visto que somos muy malos en defensa Todo eso vamos viendo Vale Bien Bien Raso Uff Venga, añade dos minutos de tiempo añadido Fenomenal Yo creo que este partido Bueno Vamos a ver si conseguimos el empate Nada más inicia la segunda parte Y vamos a hacer el cambio Que tengo un jugador con tarjeta amarilla No me apetece quedarme con 10 De una vez Vamos a buscar la estrategia ¿Qué es eso, tío? Bueno Joder, qué malos son Qué malos son los suplentes, tío Vale No se ha cambiado la formación Es que esta no me gusta nada Es que por eso no toco Empezamos la segunda parte Vamos a por ellos, eh Vamos a ganar No es que solamente vayamos a por ellos Sino que vamos a ganar Bueno, este vídeo se está haciendo un poquillo largo Porque no me ha dado la opción de Ahora cambiamos la cámara No me ha dado la La opción de elegir Lo que quiero que dure cada parte Joder, tío Vamos, Cristiano No había portero, tío Bueno, vamos 2 a 0 Yo me creía que vamos 2-1 Joder Hay que marcar Ya Buah, buah No vamos a salir Super com Tío Bien Bien Tío ¡Gracias! Llega un poco tarde, ¿no? Yo creo ¡Wow! Joder, qué mal Empiezan a entrar las prisas, señores Dos a cero Dos a cero Han tirado ellos dos veces a portería ¡Uf! Rotura Vamos a cambiar Ah, sí, hemos dicho que vamos a cambiar a otra cámara A otra cámara y vamos a cambiar a un 3-4-3 Joder, Messi se está hinchando, tío 3 a cero Bueno, vamos a cambiar la estrategia Que no me gusta aquí nada Bueno, ha salido William, que es que es penoso cambiar formación Vamos a poner 3-4-3 Perdíos el río Vale Y no tengo aquí alineación Danilo O sea, a ver si Sirve como revulsivo No lo sé Venga, vamos Vamos Hostia, chaval Vale, en 20 minutos tengo que remontar 3 goles Por lo menos marcar un gol, eh No te quejes porque encima te llevas la pelota Joder Te veo Muy bien Ah Guay, guay, guay Presión, presión Qué minuto estamos 75 Chicos, los he no cambiado la cámara Vale Nada, no pita nada, eh Se la pará Vamos a poner la celebración 1 Venga, coge el balón rápido Remontamos, eh Remontamos, seguro Nada, 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 nada Dybala por Dymaria Vale Que pase L1 triángulo Solo en los pases así Y pases largos Uff Bien Llegamos Uff Uff En el momento justo, eh Le he dado Buah Uff Uff ¿La ha parado? ¿O ha sido el córner? Yo creo que no Es que la ha parado Joder No puede fallar Uff La ha fallado Uff Me ha salido el portero muy bien Tío Me ha tapado ahí todo el hueco Muy bien Te veo Uff 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 Dos veces al círculo Paso raso Paso de raso hecho Uff 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 Minuto 89 Podemos meter un poquito de miedo Con el 3-2 Yo creo que no Yo creo que no Buah ¿Qué es eso, tío? Vaya centro Vaya puta mierda Te veo No es Messi Messi Vale No ha estado mal No ha estado mal La primera vez Chicos 23 minutos No hemos probado todas las cámaras Pero ha habido un momento que me pica muchísimo Joder Que graficazos tiene este juego Y así que nada Si os ha gustado No os perdáis el siguiente gameplay de este juego Ya que se habrá terminado de descargar toda la demo Ya que sabéis que hemos jugado con solamente el 11% descargado Así que nada Nos vemos en la próxima Un saludo chicos Hasta luego